Hace ya varios años que estamos reclamando el arreglo de las rutas, tanto con el presidente comunal de Matilde como con el presidente comunal de Hegler. Como siempre digo, los arreglos que nosotros hacemos son provisorios, con los materiales y las herramientas que nosotros tenemos, que no es el trabajo de fondo, sin embargo lo hemos hecho para paliar ciertas situaciones, pero después con la lluvia, con el tránsito, eso deja de tener sentido. Sabemos que están trabajando fuertemente en el arreglo de las rutas, lamentablemente es toda la provincia de Santa Fe la que está en estas condiciones. Lamentablemente es un riesgo altísimo porque la ruta está cada vez peor, ahora empieza la época de niebla y acá se pone en juego la vida de las personas. Bueno, desde la comuna de San Carlos Sur ya se hicieron los reclamos que correspondían, ya hemos hablado personalmente también con las personas que estaban a cargo, nos han prometido que van a arreglar las rutas, tanto la 36S como la ruta 6. Esperemos que eso sea lo más pronto posible y en nuestra parte vamos a seguir insistiendo. Una de las buenas medidas que ha tomado el gobierno de Maximiliano Pujaro es empezar a controlar la carga de los camiones y han encontrado realmente que se le han hecho los ejes reforzados para poder sobrecargarlos y le están cobrando multas porque eso está deteriorando muchísimo las rutas, por lo menos una medida que debieron tener presente siempre. Sabemos que es la principal causal de la destrucción de las rutas, así que bueno, esperamos que pronto puedan venir a arreglar estas dos rutas que la verdad están en una situación bastante compleja. Bueno, también siguiendo Hedler Galvez, esa también está destruida, o sea que como decían, todo el estado santafesino está complicado. Sí.